En realidad, estoy saludando a Pancho Tudela hace ya unos minutos, hablando con él sobre esta ceremonia, este momento particular que ha vivido el mundo entero, el adiós a Nelson Mandela. Pancho, bienvenido. Muy buenas noches, Cecilia. Ha sido naturalmente una forma de homenaje fúnebre a Nelson Mandela en un estadio que es el estadio de fútbol de Soweto. Soweto es la población de Johannesburgo donde Mandela era más fuerte. Su exesposa, Winnie Mandela, de la cual se divorció, tenía un club de fútbol que se llamaba el Mandela Football Club, que fue la causa del divorcio, porque en realidad era una organización que esta señora la convirtió en una organización gángsteril, que hacía la política a través incluso de la eliminación de los adversarios con métodos crueles. Naturalmente, también el estadio de fútbol es la sede de la Copa en 2012 y es el lugar donde Nelson Mandela tiene la última aparición pública. Además de que puede reunir a 95.000 personas y probablemente hayan copado la totalidad del estadio en este homenaje. Es el homenaje al primer presidente negro de Sudáfrica, de la tribu Yosa. Hay varias tribus, los Zulus, los Yosas, esas son las dos principales. Y es el octavo presidente, Nelson Mandela fue el octavo presidente desde la independencia de Sudáfrica a principios del siglo XX. Han asistido 91 jefes de Estado, una cosa sin precedentes. Algunos expresidentes americanos, Jimmy Carter, Bill Clinton, ha estado Barack Obama, que un poco que se ha robado el show, David Cameron, el primer ministro británico, François Hollande, el presidente de Francia, Sarkozy, el expresidente de Francia, Hamid Karzai, el presidente de Afganistán, George W. Bush, el expresidente americano, Raúl Castro, que se ha dado la mano con Barack Obama, cosa que ha dado Pablo a una serie de especulaciones que naturalmente no tienen ningún sentido porque la política americana no va a variar por este gesto en el homenaje a Nelson Mandela. Mandela definitivamente ha devenido una especie de símbolo universal, mundial, de dos cosas. Primero, de la reconciliación real de un país. Y en segundo lugar, de la renuncia a la violencia política. Nelson Mandela estuvo en la cárcel 27 años. Fue condenado a cadena perpetua en 1962. Él fundó en 1961 el brazo terrorista del Congreso Nacional Africano, que es el partido al cual él pertenecía. Ese brazo armado se llamaba el Unconto Wessiswe. Esto es la lanza de la nación. Y esto fue hecho conjuntamente con el Partido Comunista Sudafricano, dependiente de la Tercera Internacional y directamente de Moscú. Y entonces era una época en la cual Nelson Mandela era marxista, leninista, creía en la violencia como método político, organizó el brazo armado del Congreso Nacional Africano, realizaron actos terroristas, fue detenido al año siguiente, procesado, condenado a cadena perpetua. Y entonces este hombre, después de 27 años de cárcel, es liberado por el presidente Frédéric de Klerk, que se da cuenta que ya el apartheid es inviable, no sólo por la prisión internacional, sino porque la misma población blanca de Sudáfrica está harta y ya no quiere. Y entonces eso es lo que está detrás del símbolo de Nelson Mandela. Esto es un hombre que ha perdonado mucho en el plano personal, que él ha cometido errores en el plano ideológico y que ha sabido enmendarlos y cambiar de rumbo. Y entonces eso es lo que hace de él un político tan emblemático. Porque una cosa son los políticos... Robert Mugabe, por ejemplo, asistió a este homenaje a Nelson Mandela. Pero Robert Mugabe es un monstruo, es un tirano en Zimbabue. Es un hombre que mata a sus oponentes, que ha establecido una tiranía, en fin. Es lo que probablemente Nelson Mandela hubiese sido de no haber tenido la enorme inteligencia de comprender el mundo, de comprender cómo la historia se movía en otra dirección y de haber hecho un examen interior que le permitió también comprender el lado humano del futuro sudafricano, cosa que Mugabe no ha comprendido en Zimbabue. Zimbabue es un país que está en la ruina. Y entonces estas honras fúnebres han reunido probablemente a los 95.000 asientos que ese estadio tiene como capacidad máxima en Soweto. Y naturalmente ha sido muy impactante. Mucha gente vestida con verde, amarillo y negro, que son los colores del Congreso Nacional Africano, que están en la bandera sudafricana, porque la bandera sudafricana es una combinación de la antigua bandera que tenía rojo, azul y blanco, con los colores del Congreso Nacional Africano. O sea, la misma bandera representa la reconciliación. Pero la reconciliación no la hace Mandela solo. Hay que ver el conjunto. Frédéric de Klerk, el último presidente blanco africano de Sudáfrica, en 1990 libera a Nelson Mandela para negociar con el Congreso Nacional Africano a través de Mandela, el final del apartheid. Uno puede decir que Klerk estaba presionado, etcétera, etcétera, pero no es el caso. Había en él una convicción de que el apartheid simplemente no era viable. A tal punto que en 1992 Frédéric de Klerk convoca un referendo. En esa época solo los blancos podían votar en Sudáfrica. De tal manera que fue un referendo, digamos, con asistencia electoral únicamente blanca. ¿Y qué es lo que se presentó a la población blanca de Sudáfrica en ese referendo? Si ellos querían continuar las negociaciones y terminar con el apartheid. Y la población en masa votó que sí, que querían las negociaciones y querían terminar con el apartheid. Y entonces Klerk en ese sentido se enfrentó, digamos, con decisión al problema. Tuvo el coraje de preguntarle a los sudafricanos, que teóricamente eran los beneficiarios del apartheid, si querían continuar con esto, y ellos tuvieron también el coraje de decir que no querían continuar con el apartheid y que sí querían negociar y pasar a un estado donde el único elemento, el denominador común, sería la ciudadanía sudafricana. Mandela y Desklerk recibieron conjuntamente el premio Nobel de la paz, los dos. Y hoy día Desklerk estuvo en el estadio. Más aún, Desklerk fue vicepresidente de Nelson Mandela. ¿Ah, sí? Del 94 al 96. Ah, qué interesante. Y entonces Mandela fue elegido presidente en el 94 y su vicepresidente fue Frédéric Desklerk, que lo acompañó en la fórmula. Entonces, eso muestra varias voluntades en acción. Pero Mandela naturalmente representaba la pieza esencial para establecer el puente. Y era el hombre cuya actitud iba a ser determinante para el futuro de Sudáfrica. Hace el sacrificio de perdonar. Hace el sacrificio. No, yo diría que es un sacrificio. Yo creo que comprende, eso lo vamos a explicar ahora, comprende mucho más que el simple... No, claro que comprende, pero después de todo lo que había vivido, él, su tribu, su pueblo, ¿no? Esta es una agresión racial. Es una reconciliación racial, pero es la integración de un país, ¿no? Y Mandela lo que hace es, en el contexto de estas negociaciones, buscar apoyo político para las negociaciones, para poder salir de las sanciones que afectaban a Sudáfrica por el apartheid. Y se reúne con Juan Pablo II, con Mitterrand, con Mara de Thatcher. Digamos, Mitterrand sí podría tener alguna afinidad ideológica con él, pero Mara de Thatcher y Juan Pablo II difícilmente. Y sin embargo, todas estas conversaciones que él lleva a cabo tienen éxito, llegan a buen puerto. Y eso lleva a una ironía, porque él, naturalmente, triunfa en estas negociaciones, antes del colapso de la Unión Soviética. Gracias.